¿Qué tal, estimada audiencia? ¿Cuántas veces no hemos caminado por muchos lugares sin siquiera imaginarnos la historia o los hechos que han acontecido en muchos lugares? Pues bien, esta es una de esas leyendas. En la ciudad de Querétaro, a mediados del siglo XIX, entre el portal de Valderrama y el puente colorado, se ubicaba la tortuosa calle de Silva, hoy mejor conocida como Paster, entre Avenida Universidad y 15 de Mayo, sitio divisorio de lo que se conocía como la Otra Banda. Sucedió hace mucho cuando la ciudad era un conjunto de barrios bien definidos, en donde los habitantes de las barriadas recibían ciertos nombres, como los Camballeros de Santa Ana, los Ombligos de Lodo de Santa Rosa, los Encuerados de San Sebastián, los Brujos de San Franciscito, los Cuchilleros de la Cruz, además de Rijosos de la Trinidad y del Cerrito, por mencionar algunos. Se desconoce los verdaderos motivos de la rivalidad que existen entre los barrios. Lo cierto es que hasta la fecha se dan batallas campales para zanjar sus diferencias. De los enfrentamientos, de una banda del río contra la otra, fue testigo mudo el portal de Valderramos, llamado así por llevar su primitivo dueño, dicho apellido. Este portal pertenece un edificio viejísimo, seguramente de los pocos que nos quedan del siglo XVI. Esta fue la sede de las primeras casas consistoriales, es decir, el edificio del ayuntamiento donde despachaba el gobierno local. El puente colorado comunicaba varias barriadas, ubicado en la frontera del barrio de San Sebastián, donde los aguerridos vecinos, al abrigo de las arboleras y de las tapias de las huertas, impedían a los de la banda sur la entrada a su barrio. Cuando los encuerados se adentraban a los barrios de la ciudad, provocaban feroces batallas campales. Por su parte, cuando un grupo de otro barrio intentaba vengar a alguna afrenta, era rechazado con una brutalidad inaudita. Siempre, o casi siempre, la victoria era de los de la otra banda, que acababan correteando a los atacantes, primero por el singular puente colorado y después por la calle de Silva, así llamada la última calle de Paster Norte. En el portal de Valderramos, unos tronchaban hacia la calle de Juan Largo, para continuar por el Carrizal y llegar a salvo a su barrio, el de Santa Ana. Otros, quebraban hacia la calle Elepe, para subir a la cruz, y los más seguían de frente, por la calle de Chirimoyo, para buscar el refugio de la plaza de Rima, con el respaldo de los gendármenes, que, a querer o no, guardarían la paz pública. Para evitar este tipo de enfrentamientos, el ayuntamiento destacó a un sereno, para que se encargara de la tranquilidad y la iluminación de las zonas más problemáticas. Recordemos que, en esta época, no existía el alumbrado público. Las contiendas cesaron un tiempo, hasta que una noche, al descubrir que un encuerado rondaba a una del barrio de la cruz. Se armó una campaña fenomenal. La lucha se dio justamente en la boca calle. El sereno trató de imponer el orden. Pero, entre que unos se empujaban con brío, otros retrocedían. La maraña humana se desplazó, forcejeando hasta el puente. El sereno estaba en medio, arrastrado por la cocosia y la violencia del zafarrancho. Todos gritaban, a cual más, cuando a un alocado encuerado agredió con un machete al sereno, con tal furia que lo decapitó ahí mismo, a mitad del puente. Esto fue suficiente para que los rijosos se retiraran, espantados a sus guaridas. Por más que se investigó, no se supo quién fue el asesino que permaneció encubierto por la solidaridad mal entendida del barrio. Pasó el tiempo, más o menos tranquilo, hasta que una noche llegaron los de la banda al puente colorado y se armó nuevamente la gresca. En lo más álgile del enfrentamiento, apareció, de pronto, súbitamente, en la mitad del puente, el sereno sin cabeza, portando un farol encendido en la siniestra y empuñando un garrote en la diestra. Ante tal aparición, los rijosos se horrorizaron tanto, que dando gritos de pavor, huyeron sin saber por dónde. Algunos, del susto, cayeron a unos pasos y los demás enfermaron luego. Los habitantes, más viejos del lugar, que aún recuerdan lo ocurrido, o se los contaron sus antepasados, dicen que durante mucho tiempo, el lugar era más oscuro que la noche. Hoy en día, este lugar vuelve a tener luz, después de más de años en tinieblas. Vuelve a ser seguro, luego de haberse registrado robos y daños a la propiedad ajena, gracias a la reposición de la luminaria, de la que aún se desconoce por qué el brillo, en su ausencia, tantos años. Al igual que un dato curioso, es que, después de la aparición del sereno, nunca más se ha vuelto a registrar, por lo menos en ese punto, una trifulca entre las barriadas. Esto, da lugar a imaginar, que el sereno sin cabeza, ya no aparece. O ustedes, se atreverían a ir de noche, a buscarlo. Leyenda, de Querétaro. Adaptación, Rodrigo García. La música, estuvo a cuenta, de mi gran amigo, Dar Shadow. Síguelo en su canal, en la descripción, encontrará su link. Y para los que han llegado hasta este punto, permítanme enseñarles, cómo es actualmente, el Puente Colorado. No hay veces. A ver. No hay veces. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video